Bueno, quedaste sin la victoria. Bueno, por lo menos en pista nos sacamos el gusto de ganar. Nada, lo dije recién en la tele, estas cosas no me ponen para nada contento. Lo que sí puedo decir es que se me hace muy difícil con un auto superior correr a un tipo que viene tapando y frenando en momentos que no te lo esperás. Lo esperé, lo esperé, lo esperé, le hice una gran maniobra, que se hizo a dos, me respetó. Él tiene un gran motor y después en el relanzamiento pica mejor, me hace una gran tijera, después me recupero por afuera, me pasa de vuelta y después producto de que él venía cuidando con un auto con rendimiento inferior, empieza a cuidar, pero cuida en exceso. Entonces tenía que adivinar en dónde podía tirarme, me tiré con seguridad y bueno, él tenía que volar, se cierra, lo engancho con la punta, pero bueno, son maniobra de carrera que lo perjudiqué. Más allá de esto quiero recalcar que esté bien porque vi el auto roto. No me interesa entrar en polémica con nadie, soy muy franco y sincero. Cuando hay un error lo reconozco, me cuesta decir que hay un error, quiero ver bien las cámaras porque me tiro con seguridad y él se cierra para hablar, producto de que él viene cuidando y tengo que venir adivinando cuándo se cierra o cuándo no, viene frenando en lugares que no hay que frenar. Lo respeto, o sea, son cosas de carrera, pero quiero poner en el título que estoy muy bolido. Gracias.